¡Suscríbete al canal! Que son los dos jugadores que perdieron contra Viles y contra Emil respectivamente Y se pasaría como segundo O sea, mejor de 5 Tenemos de mapas Custom Mountain, que es el mapa fijado Nae y Basa Y Registrida Fortaleza son mis mapas Y Arabia y Sahara son los mapas de Viles Nae y Basa es un mapa nuevo Que es parecido báltico Y nada, tengo aquí Tengo civis interesantes Le he dado muchas civis de caballería, muchas, muchas Tengo coreanos, turcos, celtas Portugueses, búlgaros y godos Yo creo que él se espera que utilice Portugués O coreano aquí Y... Voy a utilizar Coreano me parece muy buena Nae y Basa Voy a utilizar ahí Voy a utilizar aquí Búlgaros Aunque en este mapa Ahora que lo pienso Muy posible que haya asedio Es que en este mapa Los búlgaros me gustan por el control de mapa Y en Ibasa las torres van a ser útiles también Aunque aquí podrían ser útiles Aquí voy a hacer torres con búlgaros igualmente Vengamos Vamos a ser agresivos Así que me voy a divulgaros Le he dado Q-Manos Para ejercicio de fortaleza No sé qué tal irán los godos contra ellos Porque los kipchaks Al disparar varias flechas le hacen varios daños Como los chukunus Y son rápidos Y no tengo claro Si voy a elegir Ahí todavía turcos O godos Claro, dos o cire Me vale Humanos en custom mental Interesante Bueno, entonces no tengo humanos para otro Así que eso es buenísimo A ver si me voy a la conexión Me voy a apalear Es interesante Que haya elegido Humanos O sea, me viene muy bien Para ejercicio de fortaleza De hecho Vamos a hacer este paseo Al lado del puerto ¿Dónde vas tú, genónimo? Vale Rhinocelontes Tengo que encontrar rinocelontes Tengo aquí uno A ver dónde Tengo que encontrar otro Que debería estar por aquí Así que vamos a buscarlo Dejar ahí una oveja Para traérmelo A ver el puerto Lo vamos a poner Coja en madera Por ahora Dame el autorrinocelante Por favor Tengo que ir uno ¿No? Lo siento, ¿no? Lo siento autorrinocelante Para subir la piedra Yo creo que él ha hecho Yo creo que él ha hecho No hay piedra, seguro ¿No tengo oro o qué? Esto es raro Ahí tiene que haber un rinocelonte Vale, el oro está ahí No me gusta que solo tengo rinocelonte Me parece súper raro además Pero hay que estar abajo No está y no está Si lo llevo a matar Eso hubiese sido buenísimo Yo creo que él no se espera ahora que estuviese ahí Yo creo Es que Ha salido un mapa Raro Normalmente siempre tiene todo cerca de él Se ha quedado 10 de vida Voy a ver dónde está su Ah, ya no voy a hacer más pesqueras Lo que significa Necesitaré el segundo edificio Llevamos full comida ahora Ya subimos el azul Ahí está su puerto Creo que él ha hecho el centro urbano En En el medio Vale, voy a hacer Antes que hace voy a hacer el cuartel Pero vamos a jugar a mis hijos Quiero ver si tiene el centro urbano En el medio Es importante Saberlo Ha hecho una casa Que yo creo que tiene el centro urbano Por aquí De hecho Tiene de saber donde lo tiene No, no lo tiene arriba 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 Eso es donde voy a atacar Está subiendo ante eso Si no lo puedo hacer en barcos Como digo en este mapa No me importa mucho no hacer barcos Porque no es muy buena pesca Quiero ver si está cogiendo el oro de fuera Yo creo que no me ha visto Los aldeanos Tengo que pensar que no me los ha visto Hacer ahí un campamento madero Y no está cogiendo este oro Está cogiendo el oro de arriba Es normal que suba delante Porque ha hecho el centro de mano abajo Está ahí perfecto La diferencia en el pase mínima Sin problema Está cogiendo el oro de arriba Tengo que bloquearle eso Está bloqueado Está bloqueando el oro de arriba ¿Qué tal? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Es bueno además que hay chavales ¡Suscríbete al canal! Vale, lo que voy a hacer es coger esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a hacer fleche ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que explorar esa parte de arriba por si... Voy a hacerme una arquería aquí en el medio Voy a hacer guardia urbana Ahí tienen los arquerías, eso es bueno Hacer esto que es barato Voy a hacer guardia urbana El agua me nega No voy a invertir más la verdad Voy a hacer guardia urbana es muy bueno estoy invirtiendo mucho en ciudad voy a meter aquí jinetes y listo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a ver cómo vamos mejor a hacer collera, pues... Vamos a convertir una aldeana ahí. Vale, vamos a ver cómo... Vale, eso es bueno. Vale, full control, full control. No había hecho esto. No tiene nada de co... No le cremos el agua, vamos. Me gusta, me gusta vulgaros en mi costo. Está muy bien porque, pues, es que... Aunque haga pesca ahora, no le ha rentado. Y le hemos matado la pesca a nosotros. Y creo que ahora me... Al principio, en este mapa, siempre hacíamos el centro van ahí. Donde le ha hecho Vilas. Utilizan los árboles que hay aquí. Para hacer las primeras pescas. Pero luego ya... Esto es bueno. Porque el requisito de la fortaleza lo tenemos a favor, yo creo, en principio. Él tenía final más aldeanos, pero fijaos, recursos recolectados mucho. 1-0. Vamos a salir por la siguiente partida.